Buenos días, vamos a desayunar, llegamos ayer como a las 3 de la mañana Llegamos a las 3, de aquí a aquí bajó todo y nos alistamos Y ahorita fuimos al correo a traer paquetes y cosas que ya hoy sí van a regresar Hay muchas cartas, diles y cosas que ya han llegado ya en 3 semanas Entonces ahorita ponemos al corriente 3 semanas estuvimos allá, ¿pueden creerlo? Y vamos a ver qué comemos ahorita Extrañé aquí, me duerme bien a gusto en la cama Como aquí no oigo cuando se bajan y suben de los carros, ya sé Cuando sale la gente a trabajar, escucho que pasan ahí hablando, caminando por la ventana O cuando llegan, cuando se van a ir, no se escuchan nada Y está bien bonito, bien fresco Está frío No sé si nomás aquí ya estaba bien caliente todos los días Ahorita me recibió lluvioso, bien bonito Ya se acerca la temporada, pero de todos modos siento que... Que porque está lluvioso, ¿no? Vamos a almorzar Antes de irme como 4 días encargué este Es café de mi máquina Y aquí la escondo Según yo... No sé por qué tuve que pagar 10 dólares extra del envío Oigan, ya va a llegar la temporada de los pumpkin... Oh, pumpkin spice latte En la noche cuando llegamos no traíamos leche Así que guardo un bote de leche nido Para darle a la niña cuando no tengo leche de galón Estás comiendo tocino, muchachos Yo ya no la saludé Oigan, que... Es que vino mi hermano ¿En qué las pongo? Bájale, Lito, poquito, por favor Vino mi hermano y... Oigan, yo nomás metiéndome en... En pedos En flatulencias No salgo de una cosa y ya me ando metiendo en otra Jesucristo Bueno, les cuento Porque quiero que sean parte de esto Siempre han sido parte de todo en nuestras vidas Oigan, tengo que... Ay, tengo que ir a las pestañas Pero... Este... Joana Me va... Ya tengo... Me piqué el ojo Ya me urge a las pestañas Pero me va a pintar el pelo Le dije que me iba a pintar el pelo Y me dijo que ella me lo pinta Y ella es estilista Entonces... No sé si... Lavármelo o sucio Y luego no sé si está ocupada Le contesto Déjenle hablo Y ahorita les cuento el chisme A ver si me contesta Porque de seguro te ocupada la mujer Ok, les cuento que... Este... No sé He escuchado He visto algún comentario Que preguntan sobre la casa Que... Alguien preguntaba Que los otros apartamentos Bueno, me imagino que se refieren a la casa ¿No? Es una casa que tenemos Y tiene cinco... Tenemos esa casa Y tiene cinco unidades Y... Este... Tenemos... Hay varias vacías Pero tenemos el otro edificio Y dice si está... Está... Creo que está lleno No tenemos ahí unidades solas ahorita Eh... Ahora Mis papás ven que viven en uno de los departamentos Ahí en... En el edificio Pero se me hace chiquito para ellos Y luego mi hermano se queda en un departamento más arriba Eh... Que no lo rentamos Y él se queda ahí Pero... No... No tiene como... Es un departamento de un cuarto Pero no... No... Como no usa más que el cuarto No... No creo que... No cocina ni nada arriba Entonces nomás es lo de abajo Eh... Que se utiliza Y pues la recámara que él necesita arriba ¿No? Porque abajo nomás hay una recámara En el departamento de mis papás Entonces... Eh... Yo ya había visto hace tiempo Que en un departamento acá de la casa Se salió el señor que vivía ahí ¿Qué estás comiendo? Se salió Y es a... Es un departamento Y luego es en el primer piso Toma Es un departamento en el primer piso Entonces no tienen que subir escalones Y es lo que mi papá no quiere Y luego la puerta da a la calle Que es otra cosa que mi papá quiere Entonces yo le había platicado a mi hermano y a Daniel Que me gustaría arreglar ese departamento Pues ponerle piso Arreglar la cocina Bonito para mis papás Y tiene dos cuartos ese departamento Entonces esto era perfecto para ellos ¿No? Como ahí está mi hermano Y luego mis papás en otro cuarto Y luego el baño está más amplio Que donde están ahorita Y luego... Pues son muchas cosas que me gustan En el tercer piso dijo el señor La casa es de tres pisos Mis papás dividían abajo Lo que viene siendo como tipo basement Pero tienen muchas ventanas En todos los cuartos ahí hay ventanas Hola Es otra cosa que me gusta En su recámara de ellos tendrían dos ventanas En la sala otras dos ventanas Mira En el cuarto de mi hermano En el baño En todos habría ventanas Entonces eso me gusta También porque es como basement y no ¿Saben? Y fuimos a ver Y ya más o menos planeamos lo que... Todo lo que se necesita hacer Y pues es mucho trabajo Ya saben Y pues ya yo puse mi granito De cómo me gustaría las cosas Creo que tendríamos que construir el baño completo Pero nosotros no sabemos hacer eso Entonces tendríamos que agarrar a alguien que sepa hacer eso Para el baño Remodelarlo bien Y la cocina Creo que esos cajones tirarlos Y poner otros nuevos En la cocina Y pues comprar Refri, estufa Piso Unas ventanas que están quebradas Y dice Daniel que si vamos a poner Ventanas Que ya de una vez La otra Entonces Estoy emocionada porque Estaría más Espacioso para ellos Están en una zona más Más tranquila Más calmada Eso también me gusta Porque ahí en el edificio Vive mucha gente Pero Y allá estarían más Calmados Solos Como sin tanto La calle está más tranquila No pasan carros Para los niños también Ustedes saben que tenemos Muchos sobrinos Entonces Como cuando vayan a visitar Enfrente hay una escuela Y pueden entrar A jugar en el parque Entonces está chido también Por eso dice Adrianira Y parque gratis No sé si es cierto Los niños pueden entrar Ahí a la escuela Siempre en todas las tardes Hay niños ahí en esa escuela Como que entran a jugar A los columpios Y todo eso A las canchas La calle está Es de un sentido Entonces no hay Tanto tráfico Como ahí donde viven ahorita Es una de las calles principales Y Hay mucho tráfico Cuando salen los niños De la escuela Ahí se llenan Entonces sí Son los nuevos proyectos No sé Hasta en unas dos semanas Comenzaríamos Porque la semana que entra Nos vamos otra vez a Wichita Quiere mi cámara Hola, hola a todos Mi mamá Puedo pintar su pelo Y Nomás es yo Y mi mamá No, nomás es yo Y mi hermanita Y mi papá Y mi hermanita chiquita Entonces aquí estamos A la casa Yo no sé Que andaban grabando Mis hijos Que Me he encontrado La cámara hasta allá Fui a hacerme las pestañas Y luego Yohana me puso Tinte Este Ahorita me voy ya A lavar La cabeza A bañarme otra vez Porque me bañé Antes de irme Pero Me Me tengo que quitar El tinte también Pero traje tacos Ay, ya me dio calor Oigan Buenas Mi mamá Mi mamá Ya, ya Los dos son mis amores Los dos Me estoy Nomás tengo una hora Nos estamos alistando Porque vamos a ir A la quinceañera Este Que nos invitaron Y Este Oigan No me preparé Con absolutamente Nada Ahorita Apenas Estuve sacando Que me puedo poner Y encontré Ese vestido rojo Que está ahí Pero Me acuerdo Que me lo iba a poner En año nuevo Y no me cerró No creo No creo que cambiara Mucho la cosa De año nuevo Para acá Entonces O navidad ¿Cuándo fue? Navidad Entonces esperemos Que me quede Y si no No sé qué Me voy a poner Luego está como Medio frío Pero Dice Daniel Que le pregunté Le digo ¿Qué me pongo? Dice Sí, ponte un vestido Entonces no sé Todavía Tengo que Este Peinar las niñas Cambiarlas Y tampoco Les saliste Nada No me Dio chance De ir a la tienda Allí en Wichita Ni aquí Pero Siempre Tenemos algo En el closet ¿No? Entonces a ver Más que ya Me tomé un café Nos levantamos Ya algo tarde Me tomé un café Y ya con La pinza Me dio Calor Ya tenía Mucho Que no me Que no me hacía Mi pelo Creo Que como Desde que nos fuimos O antes Que no me arreglaba El pelo Que no me Este Arreglaba Les digo Que a veces Se le olvida Uno Sentirse Arreglado Como se siente Sentirte Sentirte Bonita Y así Oigan Ya extrañábamos Aquí la casa Se siente Pues diferente ¿No? Allá también me siento A gusto Y últimamente Más Conforme vamos Haciendo más Nuestro nido Se puede decir Allá Pero Pues sí Nuestra casa Es nuestra casa Y El espacio Más Con los niños Siento que les gusta Más aquí Por el espacio Porque se salen Y Corren Allá también Hay mucho espacio Pero No los dejo salir Mucho Nomás cuando estamos Nosotros Viéndolos Porque Pues sí No No está bien Que anden solitos Afuera ¿Verdad? Pasa gente Que No de la que vive ahí Pero gente que No conocemos Y No me da Confianza Así como Pues es Hay calle Hay banqueta Y Y aquí Sí Ahora no Se han salido Porque está Lluvioso Y nublado Qué mejor día Para hacerme El pelo Que hoy ¿Ya te desenredaste El pelo de Eli? Ya Que se bañó anoche Y no Lo traía bien enredado Me ando midiendo Vestido Vestido Si no sé Este Ves Es así Un tubo largo Me voy a medir Este Está muy colorido Este No me lo he puesto Me he puesto El El negro Pero este no Ay Está sucio ¿De qué? Ahora Ahorita Vean ¿Saben qué? Ahorita no hay tiempo A estarme midiendo Vestido Ya me voy a maquillar Ayer fue a las pestañas Ya Por fin Este Me hacía falta Traigo mi bolsita Que me lleve ¿Saben? Tengo ganas de Labiel rojo Entonces Siento que con el vestido rojo Labiel rojo ¿Verdad? Me comí una Barrita Y traigo la boca dulce Tengo que Con todo Mi arsenal Mis uñas Mis uñas Creo que me voy a poner Miren Aquí anda Están midiéndose Los zapatos Ya Empezó a Bajarme Todo ya Me voy a poner Unos tacones Blancos O los negros Ahorita me fijo Pero los blancos Están muy bonitos Tienen como un moñito A un lado Son de chiquín Pero A lo mejor No voy a poder Caminar mucho Ya les cogí su vestido A la bebé Está precioso No me acordaba Que lo tenía Está completamente Nuevo Cuando ando apurada Me acuerdo De todo el tiempo Que perdí Haciendo Burradas Platicando Nomás Ahí con Estamos platicando Y le hice Unos huevitos Almorzar Le hice burritos A los niños De huevo ¿Ya tienes los zapatos? ¿Cuál estás a poner? Ya llegamos Le digo a Daniel Que hago gracia En dos horas Le arreglé el pelo A Dailene Y a mí Y Mi maquillaje Y outfit De todos Menos delitos Daniela Está listo Ya llegamos Tiki Ya se va a dormir ¿No? Ay qué hermosa Ay qué hermosa No me voy Este va a dormir Ah duele No me lo toco Y pico a mi gorra Ah la gorra Dailene tiene cara De yo no fui Pero sí fue Era la quinceañera ¡Bravo! ¡Bravo! Todo está bien bueno El arroz ¿Va? ¿Va? La mesa de postres La mesa de postres Ven Ven Meten el pastel Qué hermosa Muy grande La mesa de postres Ay qué hermosa La mesa de postres que se hicieron rodeados de todos sus familiares, amigos y familiares. Gracias. 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 ¿No? ¿Qué? ¿Es la una? Oye, las doce. Es temprano. ¿Pueden creerlo que con estos zapatos bailé? No vi a nadie que trajera zapatos así y luego me quedan flojos ustedes? Dicen mi suegra, yo no sé en qué artes bailaste. Pero no están Incómodos, no me duelen los pies Grítale Yo me vaya a la cámara A ver, Daili Que metas la comida del gato Que metas la comida del gato Ahí está Oigan, ya tenía muchísimo Rato que no me Me ponía labial Rojo Y creo que el otro día que salimos Sí me puse, ¿qué se escuchó? Un labial guindito Pero es rojo Y un maquillaje de ojos bien sencillo Nomás me puse poquito Sombra café aquí Bien poquita y luego como delineado Alrededor de las pestañas Y luego como el clima estaba bien Lluvioso Digo Daili, perfecto A Daili se le cayeron Los chinitos que le hice Y luego, ven Este vestido Yo ya lo tenía en En negro Ay, se hicieron La punta fea Pobrecitos Lo tiene una perlita ahí Y luego me puse esta Esta bolsa No, no, no ¿Por qué se me da como mi esquina? O sea Digo que ya me disfracé Me quité el vestido Ay, quedó Teta Estoy esperando que Adelín salga del baño Para desmaquillarme Mi mamá Siempre se enoja a la tica Que no digo mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá No Me abraza y se enoja No, mi mamá Mi, tú mamá No Mi mamá 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 Gracias por ver el video.